La gestión de crecimiento y desarrollo que ha venido mostrando la empresa Paso Televisión fue un factor decisivo para que la Asamblea General reeligiera a la Junta Directiva. A su vez, en el momento de asignar los cargos, en la más reciente reunión de esta Junta, se acordó también mantener los cargos que cada miembro del organismo venía desempeñando. Se trataron varios temas y entre estos estuvo nuevamente la elección de la Junta Directiva, a su presidente, su vicepresidente, los comités, y entonces se llegó por unanimidad a que debía de reelegirse nuevamente a los miembros que están en este momento en la parte directiva y de comités. ¿Por qué? Por la sencilla razón que, de acuerdo a lo que dicen algunos de los directivos, la labor en Paso Televisión se viene desarrollando satisfactoriamente y, por lo tanto, cuando esto se viene haciendo así, deben las personas que están dirigiendo continuar en su dirección. Dentro de los temas contenidos en la agenda de la reunión, se estipularon algunos beneficios que se otorgan a los asociados, tema que será ampliado más adelante para dar a conocer a todos los usuarios de que se trata. Como primera medida, nosotros tenemos que fortalecer nuestros medios televisivos, ya que es muy importante frente a la competencia. fortalecernos en lo que tiene que ver con el Internet, que es una fibra óptica muy buena. En cuanto a la televisión local y a la parrilla de canales ofrecidos, se continúa trabajando de acuerdo con lo estipulado por la autoridad reguladora.